Viene la jornada de vacunación, en la cual nosotros vamos a trabajar en conjunto con la autorización sanitaria, aplicando por diversos requisitos. En esta ocasión, lo que estamos aplicando aquí en el Salud Municipal, con puros reactivos para la enfermedad de la salud sanitaria, posteriormente y en coordinación también con la autorización sanitaria, que llevaremos a cabo esta misma jornada de vacunación en algún punto de la semana que entra en todas las dependencias del ayuntamiento. Yo comentaba que en el 4 al 15 se aplicaban varios esquemas, doctor. Exactamente, en la jornada nacional de vacunación se aplican prácticamente los medicamentos que se aplican en la cartilla de vacunación. Pero además de eso, ahorita lo que se está promocionando y lo que vamos a hacer en este momento es la promoción exclusivamente y la vacunación de la influenza. Habitualmente la coordinación que tenemos con la policía sanitaria es que nosotros le proporcionamos algún vehículo para que pueda movilizar a su personal vacunador. Además de eso, hacemos también promoción en nuestros dispensarios médicos para invitar a la población a estar muy atentos y muy presentes para el momento en que lleguen a cada comunidad vacunada. Las vacunas de la influenza y todas las demás vacunas son aplicadas especialmente por personal de la Secretaría de Salud. Pueden acudir tanto a la jurisdicción sanitaria como al centro de salud, al hospital general, al INSS o al ISTE para que puedan aplicarse este tipo de vacunas.